hola qué tal amigos de este canal que se llama jorjito carvajal el día de hoy anda aquí en el periférico de la ciudad de méxico y resulta que ando por aquí porque vamos a pasar justamente al lado de un famoso restaurante que existe aquí en la ciudad de méxico que se hizo más famoso de lo normal hace exactamente 20 años y es el charco de las ranas porque se hizo tan famoso bueno que se hizo famoso porque hace como les dije hace 20 años pero a esta hora alrededor de las 11 12 del día paco stanley aquel que no fue más tarde creo que fue por la hora de la comida porque él ya había hecho su programa de televisión que tenía que en aquel momento que se llamaba una tras otra vino a comer a ese restaurante con mario besares con jorge gil un periodista de espectáculos de aquel tiempo y bueno pues lamentablemente después de que comieron salieron del restaurante y alguien llegó valeó la camioneta de paco estale y lo valeó a él y pues ahí perdió la vida el conductor después de eso bueno pues creo que muchísimos o casi todos sabemos la historia mario besares estuvo en el reclusorio siendo el principal sospechoso estuvo poco más de dos años encerrado después paula durante esta modelo que participaba también en el programa también resultó sospechosa y por lo tanto también estuvo en el reclusorio igual poco más de dos años y jorge gil este periodista de espectáculos pues ha tenido desde esa fecha muy pocas apariciones de hecho escribió un libro que creo que se llamaba mi verdad o la verdad una cosa así que la verdad es que no pasó nada con ese libro pasó sin pena ni gloria él supuestamente contaba pues pues su su historia no su verdad sin embargo les repito no pasó absolutamente nada si salió de pleito con mario besares todo por andar diciendo pues que mario había tenido culpa pero al final bueno si salió libre pues fue por algo no algo algo que no lograron descubrir pero bueno vamos a ver el charco de las ranas y ahorita terminamos de platicar de este lugar sale pues ahí pueden ver ese ese restaurante de naranja con amarillo pues es el charco de las ranas aquí es donde les digo justo en este punto donde está esa camioneta ahí justamente fue donde donde balearon a Paco Staley y bueno pues no pusieron ni siquiera ni un moñito negro ni nada como que les venga valiendo gorro en realidad yo no sé si estas alturas de la vida les haya quitado pues clientela de alguna manera el charco de las ranas después de lo que pasó me imagino que mucha gente dejó de venir aunque aunque como nombre ya cualquiera que le mencionen el charco de las ranas pues inmediatamente lo relacionan con el caso Paco Staley pero en cuestión de clientela pues yo creo que se les afectó entonces bueno pues ahí acabamos de pasar por este lugar voy a voltear la cámara para que sigamos platicando y pues ya seguimos por aquí y ahora quedó atrás de nosotros el famoso charco de las ranas y les repito bueno pues a fin de cuentas creo que cada uno de los que estuvo en su momento involucrado tuvo que pagar algo sin embargo hasta el día de hoy a ciencia cierta y confirmado no se sabe quién lo mató porque lo mataron qué fue lo que pasó quién estuvo involucrado quién no estuvo involucrado todo fueron simplemente suposiciones y rumores y por esas suposiciones esos rumores Mario Besares y Paula Durante tuvieron que estar en la cárcel no tengo entendido que Paula Durante estaba escribiendo un libro en el que iba a contar muchas cosas que en su momento no se dijeron pero también había dicho que era el día de hoy cuando lo presentaba la verdad es que no sé si ya se arrepintió no lo presentó o si va a ser la presentación más tarde hasta ahorita yo no tengo ninguna información al respecto pero sin duda es un caso que llamó mucho la atención y que bueno lamentablemente pues se queda ahí como un caso más cerrado después de 20 años no se sabe quién mató a poco Stanley y pues yo creo que eso nunca nunca lo sabremos sale me despido este desde el periférico de la ciudad de México porque si no nos vamos a estampar por aquí sale cuídense mucho gracias bonito día esto es Jorjito Carvajal si no nos vamos a estampar por aquí Gracias por ver el video.